Pensamientos cristianos. Espera expectante por A. B. Simpson. Mateo 26, 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Una joven americana, cuyos padres habían muerto cuando ella era una bebé, porque había sido cuidada por un amigo de la familia. Antes que ella fuese lo suficientemente mayor como para conocerle, él se fue a Europa. A través de todos sus años de ausencia, le escribió con regularidad, y nunca falló a la hora de enviarle a ella dinero para todas sus necesidades. Finalmente, le llegó una comunicación de que, durante una cierta semana, él regresaría a visitarla. El hombre no fijó el día o la hora. Durante aquella semana, la joven recibió varias invitaciones para irse a agradables viajes con sus amigos, y uno de ellos sonaba tan emocionante que no pudo resistirse a aceptar la oferta. Pero durante el viaje, su benefactor vino, preguntó por su ausencia y se marchó. Al regresar, ella encontró una nota. Ella nunca supo nada más, y su vida de abundancia se convirtió en una vida de necesidad. Jesús no ha fijado el día ni la hora de su regreso, pero ha dicho, Velad, si viniera hoy, ¿nos encontraría absortos en una disipación irreflexiva? Que podamos ser hallados cada día en la actitud expectante de aquellos que esperan a alguien que aman. Traducido de un texto por A.P. Simpson Que el Señor les bendiga.